Vamos a ver ahora, nos va a contar Flor, qué pasó en Google en Argentina, ¿no? ¿Cuáles han sido las búsquedas más solicitadas por los argentinos en Google durante el 23? ¿Qué es lo que más buscó la gente allí, en el buscador más famoso de Internet? Son los clásicos informes que vemos todos los años y que este año particularmente estuvo muy marcado por la política. Así que esas fueron principalmente las búsquedas en relación a las elecciones. Imagínense que en todo el país teníamos estas elecciones y acá en Córdoba particularmente también cinco elecciones que estuvimos teniendo durante todo el año. La búsqueda que más se repitió a nivel nacional es el dónde voto. Acá le decimos cinco, pero son diez, son muchas, pero Google hizo este conteo de las principales búsquedas. Padrón electoral fue otra de las más buscadas, vieron qué típico para saber dónde votas y en qué escuela. Resultados, elecciones, debate presidencial, que fue algo que la mayoría de las personas también buscaba y googleaba. Y Balotage, que este año nos tocó y que no estábamos tan acostumbrados quizás a cuál era el ritmo de elecciones que íbamos a tener durante este año. Si seguimos, también nos encontramos con los principales políticos que la gente más buscó y el puesto número uno se lo lleva claro. El presidente electo Javier Milley. Martínez Auralde ha aparecido en el puesto número dos por el Yategate, que tan polémico fue durante este año. Sergio Massa, que tuvo un gran protagonismo en el 2023 como ministro de Economía y también como candidato a presidente. Patricia Bullrich, que también estuvo allí en estas elecciones y se posiciona en el puesto número cinco, Juan Schiaretti. Que mucho tuvo que ver el debate. El debate con el debate, claro, se mostró con el debate como un gran dirigente. Todos los catalogaron como el más serio de todos los que estuvieron allí presidenciales. En cuanto a lo discursivo fue el que mejor se expresó y que la mayoría de la gente también lo buscó a nivel nacional, porque acá en Córdoba es súper conocido, pero la gente quería saber más sobre sus datos en todo el país. No es solo política lo que pasó en este año y si nos vamos al rubro acontecimientos, el chat GPT se lleva el puesto número uno. Claro, todo el mundo quiere hablar con la inteligencia artificial. Acá en el show, Lagi, lo mostramos cuantas veces. Vos hablaste de verdad. Sí, claro, yo lo he hablado. ¿Se acuerdan que si lo usábamos a principio de año y después, ahora fin de año fue evolucionando? Sí, ahora está rapidísimo. ¿Se acuerdan que contesta más rápido, que las redacciones son incluso más interesantes? Así que esa fue una de las búsquedas más importantes en cuanto a los acontecimientos. Elecciones 2023, claro, la política que nos atravesó a nivel nacional, la guerra de Israel y Gaza, el puesto número 3 para estas búsquedas en cuanto a lo que pasó en nuestro país. Meteorito en Bariloche. En Bariloche, claro. Fue ahora en septiembre, el 9, que se hizo viral por la imagen, que se veía así como color verde y el video no paraba de compartirse. Y Submarino Titanic, ¿se acuerdan también? Sí. Uno de los hechos que más nos golpeó a nivel internacional por este submarino que lamentablemente se llevó el saldo de 5 fallecidos para ir en esta excursión a visitar el tan icónico crucero. Bueno. Y seguimos, también tenemos algunas personalidades. Ah, mirá. Las personalidades más reconocidas que la mayoría son por fallecimientos. Fíjense el puesto número 1, Silvina Luna, esta triste noticia que también nos atravesó a todos los argentinos. Matthew Perry, a nivel internacional, el integrante de la serie Friends, que aquí lo tenemos también muy reconocido y que marcó generaciones a nivel internacional. Huguito Flores. Huguito Flores. Que también tuvo ese trágico accidente. Ricardo Iorio, ese representante del rock, del metal, a nivel nacional. Y Margot Robbie, la actriz que representó este año Barbie, que fue también en todo el mundo una de las búsquedas más importantes en el puesto número 5, en este caso, en nuestro país. Porque, bueno, todos querían saber exactamente qué rol iba a cumplir ella en Barbie, que fue la película de las más vistas y que ahora tiene muchas nominaciones a los Golden Globes, a los Globo de Oro. Así que también, seguramente, de ella vamos a seguir hablando en los próximos días y hasta el año que viene, seguro. Porque la verdad que marcó la película Barbie este año en nuestro país las mayores búsquedas de lo que se dio en el 2023, Labarto. 2023. Bueno. Mirá, tenemos artistas también. Artistas. Taylor Swift. Ah, claro. La más buscada, la más googleada, que fue la que marcó tendencias y que fue elegida por la revista Times como personalidad del año. Luis Miguel, que también vio en nuestro país y fue furor en su momento. Shakira, en el puesto número 3 que seguimos hablando de Shakira, por la polémica de separación, por la polémica que también tuvo con las principales canciones a nivel internacional. Fito Paez, que se posiciona también una vez más en este año. Y Peso Pluma, Lagui, el puesto número 5, que también fue muy viral y este año creció mucho como artista y que también ahora la está rompiendo. Y está dentro de las principales búsquedas de nuestro país a nivel mundial. Bueno, muy bien. ¿Cuántas cosas buscadas, no? Todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que pasó se refleja acá en Google. La gente quiere saber y va a Google directamente. Pregunta quién es este, qué hacen. Te ha gustado la info ahí. Está todo, está todo. Bueno, Freddy.